Escribo un poema de amor, me encuentro triste Mientras brinda mi piel, ¿a dónde estarás? ¿A dónde fuiste? Ya no puedo sufrir más Mi cuerpo comienza a temblar, es una ansiedad No puedo esperar Serenidad Cuando tú regreses, mi corazón Con tus besos me das todo Logras vibrar en mi alma Cuando tu recuerdo se cruza por mi mente Me invita a llorar Y mis lágrimas corren como ríos en la oscuridad Yo sé que cuando tú regreses Todo será diferente Porque te voy a amar Porque tú me das Serenidad Cuando se regrese Mi corazón Con tus besos me das todo Logras vibrar en mi alma Cuando se regrese Mi corazón Es que no puedo olvidarte Sin ti no existe un mañana Serenidad Serenidad Con tus besos me das todo Con tus besos me das todo Con tus besos me das todo Serenidad Cuando se regrese Mi corazón Es que no puedo olvidarte ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás hoy? Quiero amarte Con tus besos me das todo ¿Dónde estarás hoy? Logras vibrar en mi alma Oh, 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 oh Serenidad, serenidad Con tus besos me das todo Serenidad, cuando siempre creces mi corazón No sé qué voy a hacer si decides no volver Yo no podría existir Serenidad, serenidad Cuando te regrese mi corazón Es que no puedo olvidarte Sin ti no existe un mañana Serenidad, serenidad Serenidad, serenidad Serenidad, serenidad Serenidad, serenidad Serenidad, serenidad